¡Bienvenidos a Cada Día con Jesús! Durante esta semana vamos a estudiar el tema titulado Esperanza Indestructible y la Palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 5 nos dice lo siguiente Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado La verdad es que es fácil mantener la esperanza cuando en la iglesia todos nos sonríen, todos nos abrazan o nos demuestran también parte del cariño y cuán importantes son para todos Pero cuando las dificultades vienen y al parecer las personas que nosotros esperábamos que estuviesen con nosotros no están Cuando quizás estamos un poco solos luchando en contra de las adversidades que estamos pasando Cuán difícil es entonces mantener esta esperanza viva Y la verdad es que es parte de la naturaleza pecaminosa pedirle a Dios que se manifieste de manera rápida y exacta para poder cambiar la situación en que estamos viviendo Y a veces de ese milagro depende si nosotros volvemos a tener esperanza o no Bueno, durante esta semana vamos a estudiar la manera en que el carácter de Dios puede ayudarnos en estos momentos difíciles Pregunto, ¿será que conocer más a Dios nos va a permitir seguir tomados de su mano aún en medio de la adversidad? ¿Será que conocer un poco más a Dios o pasar tiempo con Él nos va a ayudar a tener mucha más confianza en que Dios va a responder así sea que se demore? Vamos a verlo durante toda esta semana